Ojo blanco, llámame Diablo Estoy llorando sangre en el baño Mi planta negro, negra al armario Todo es marca pero todo es malo Ojo blanco, llámame Diablo Estoy llorando sangre en el baño Mi planta negro, negra al armario Todo es marca pero todo es malo Yo te quería Dime que me quieres aunque sea esta mentira Dime que me quieres solo pa' cerrar la herida Dime que me quieres aunque sea como amiga Dime que me quieres siempre pa' pegar un tiro Dime que me quieres siempre voy a ahogar un río Dime que me quieres yo voy a cerrar el vestido Y otro me pongo una saca al cuello pa' morir tranquilo Nuevo euro, tengo el nuevo euro Ya tengo dinero Vamos al infierno, llévame bien dentro Creo que ya estoy ciega Ojo blanco, llámame Diablo Estoy llorando sangre en el baño Que te cacho, ll Wave. Y otro me pongo una saca alético Que te gana el sentido para un alcanzamento Peque hacer aCoambia Y la